El cambio climático hace unos 5 años casi que nos pierde toda la parcela y nosotros optamos por aplicar los conocimientos en agricultura biodinámica y en la aplicación de cuarzos en la finca, la aplicación de productos o preparados biodinámicos pues eso ha hecho contraer más energía en la finca, mejorar el microclima en la finca y eso pues por ende mejorar la parcela como tal.